Fue un día raro, José, el de el entrenamiento, el de la práctica de los rojinegros allá en el estadio Jalisco, con mucho hermetismo, cuando nos enterábamos de la noticia, y bueno, el que no estaba Rafa Márquez allá en el entrenamiento, jugadores que salían a toda velocidad en sus coches, la gente de prensa, la gente de seguridad, que bueno, les pedían que no se acercaran, que no bajaran el vidrio con la gente de prensa, para que no hubiera ningún tipo de contacto, lo mismo el profe Cruz, nadie de la directiva, hoy incluso estaba planeado que hablara Alberto de la Torre en conferencia de prensa con los medios de comunicación, sin embargo, esto no ocurrió, José Luis, lo que me preguntas del tema de la directiva de los rojinegros del Atlas es esperar simplemente, hay una reunión o comunicación constante entre los abogados de Rafa Márquez y la gente también del corporativo, de la televisora que es dueña del equipo de los rojinegros del Atlas, ¿por qué? Bueno, porque hay que esperar a saber cuál es la postura que tendrá el propio Rafa Márquez y su gente de confianza, para que también Gustavo Guzmán, presidente del equipo de los rojinegros del Atlas, también pueda tener tiempo para también dar a conocer su postura. ¿Esto por qué, José Luis? Porque evidentemente la federación en su reglamento prohíbe que cualquier persona futbolista o directivo o cualquier persona que esté involucrada con la federación, la Liga MX, que haya tenido o tenga o se ha señalado con vínculos con alguna organización delictiva, criminal, por mencionarlo de alguna forma, pues no puede estar registrado bajo ninguna circunstancia ante la Liga MX. ¿Esto qué significaría? Que Rafa Márquez estaría inhabilitado, pues de forma permanente, es decir, por el momento, lo que ha hecho la directiva de los rojinegros del Atlas es darle tiempo a Rafa, a sus abogados, para que den a conocer su postura. La federación lo analizará junto a la directiva del Atlas y posteriormente ellos darán a conocer qué sucederá con el futuro del futbolista, capitán de los zorros y capitán de la selección nacional.